¡Esperate el disparo de Beshra! ¡Este era! ¡Este era! ¡De Mikel Beshra sale dos! ¡El Elón ha hecho una casa nueva! ¡El Elón comenzará el balcón! Repitiendo del plato fuerte de la jornada. ¡El bacalao está servido! Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez. Buscabais la mejor jugada del partido. La encontramos en este zurdazo de Mikel Beshra desde la frontal del área. El efecto de dentro fuera buscando la cepa del poste. Haciendo inútil la estirada de Ledesma. Marca el Athletic el tercero. Marca el Athletic el tercero. Marca Mikel Beshra. Cadicero Athletic 3. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Bacalao de coraje! ¡Bacalao de curago! Creando software desde Euskadi para la industria de todo el mundo.